El Espíritu Santo Que hay ahí parte de tu vida Le hice caso y me lo enteré Por aquel viejo camino Le hice caso y me lo enteré Por aquel viejo camino Que sin duda me llevaba A mis afectos perdidos Mis ojos se remojaron Al recordar a aquel niño Mis ojos se remojaron Al recordar a aquel niño Que correteó tantas veces Un amor escondido Estoy viendo tu cañada ¿Dónde jugabas con ella? Estoy viendo tu cañada ¿Dónde jugabas con ella? Con Miriam, Aroldo y Oscar Qué linda tarde es aquella Ay, mi pueblito Barrancas Qué regalo de mi estrella Ay, mi pueblito Barrancas Qué regalo de mi estrella Encontrarme con Maruja Ay, de la checha y mi de ella Hoy te veo tan cambiado También te llevo en mi mente Hoy te veo tan cambiado También te llevo en mi mente Como un teléfono, agua y luz Pero ya no queda gente Salir a juntar mi dada Y arrancar la chilca fresca Salir a juntar mi dada Y arrancar la chilca fresca Con que barriamos el piso Tengo de mojar la tierra Rancho de Terron, qué lindo Con aquella gente llena Rancho de Terron, qué lindo Con aquella gente llena Te doy mi abrazo y mi beso Dios te bendiga, mi abuela